En este momento se está realizando el corte de la avenida Kennedy donde los padres de los alumnos de la escuela 3122 se están realizando un corte motivo por el cual los alumnos están en contra y los padres están en contra de este traslado del establecimiento hacia la localidad de Rosario de Lerma. Se está abriendo solamente media calzada. En este momento están empezando a circular los vehículos de avenida Kennedy. Solamente se está realizando un corte y así va a continuar esto. De a ratos se va a hacer un corte total en esta avenida que es frente a las puertas de la escuela agrícola. Gracias. 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 Los alumnos están apostados en la vereda, en la parte de lo que es la vereda de esta avenida. Únicamente los que están realizando este corte son los padres, repito. Son los padres los que están realizando este corte de media calzada en la avenida Kennedy. Gracias. 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 Gracias.